La cuenta regresiva, la ilusión, Iraizos que no la alarga, no la alarga, no la alarga, 43 minutos de este primer tiempo, gana el Barça 1 a 0, gol de Messi, señores, la remontada puede ser la gran hazaña del Barça, el primero lo hizo a los 43 de este primer tiempo, gana el Barça 1 a 0, el enojo de Iniesta, Iraizos que no la alargaba, señores, el Barça gana 1 a 0, ahora 4 a 1 global para el 30 Club de Bilbao, comienza la cuenta regresiva para Barcelona. Esa máquina de hacer goles, aún estando en modo J, llamada Leo Messi, el pase de pecho que le dan, creo que Suárez es una maravilla, es un golazo de Barcelona, Velasco Carvallo alguien amonestó, creo que a Pedro, va con Pedro, uno de los tantos que quería sacar la pelota a Iraizos, que terminó acerrado la pelota como un gato a su ovillo, me sacas a mí, me sacas a mí, Oshkia, me sacas a mí. Bien, señores, aquí la acción, a ver. El pase de pecho, sí, de Suárez, mirá la bola que le pone, por el amor de Dios. Y es pecho, pecho. El gol que hicieron, doble pecho, Rakitic, Suárez, Messi, pecho y gol. Pero el pase de Luis Suárez, mamita querida, porque además, quiso hacer eso. Una... ...de esa... ...el equipo esté ablande, en los primeros partidos de la temporada, menos tres, ahora, Erazo. Era para Duris, Erazo, era para Duris. Señores, habrá saque de arco, 44 minutos, amonestado Pedro, gana el Barça, uno a cero, tiene que marcar tres goles más, para provocar, llevar el partido a la prórroga. Y que no le marquen, por supuesto, viene para Matié, le queda la pelota a Pedro, pero, ya son tres historias, hizo uno, la deja Pedro, Mascherano. Ya se siente en el estadio ahora, Mascherano, y la mete para Iniesta, la sacaba de cabeza Chaita, la rechazan, y habrá lateral, que corresponde a Barcelona, apure el Barça, uno más. Se ha terminado el primer tiempo, busca el Barça ahora, gana uno a cero, viene el centro, espera, Piqué viene el centro, pasó, picó, y se fue, saque de arco. Se estorbaron entre Piqué y Rakitic, cuando fueran a buscar, habrá saque de arco, 45 y medio. Tendrá que marcar tres en el segundo tiempo.